que la podemos llamar tratando de buscar la unidad, digamos, ¿no? Porque este 17 de octubre que pasó fue una fecha clave para el justicialismo. No tanto por la conmemoración del Día de la Lealtad, pero sí de cara a lo que se espera para el 2019, donde se marcó mucho la cancha y empezaron a quedar algunos jugadores perfectamente delineados, digamos, de cara a lo que busca ser el futuro de un justicialismo que hoy está disperso pero que trata de reencontrarse. Por un lado, el actual titular del PJ Nacional, el ex gobernador San Juanino Gioja, que se fue a corriente. ¿Con quién se fue? Se fue con Agustín Rossi, quien ya lanzó una probable precandidatura a presidente y donde parece ser que así como fue tan exigua, digamos, el laxamiento, así fue la duración. Porque con este acto que llegó a formalizar por el 17 de octubre, casi le diría en soledad, hablamos en soledad de dirigentes. Me parece que cualquier expectativa respecto de Agustín Rossi y de lo que puede llegar a un futuro en conducción de Gioja han quedado realmente enterrados. Cristina Fernández de Kirchner se quedó en Comodoro, no participó. El sector de la Cámpora, el sector de Unidad Ciudadana, sí participó con los intendentes, sobre todo con los intendentes bonaerenses. Cada vez la circunscripción de Cristina Fernández de Kirchner y su Unidad Ciudadana queda en el marco de lo que es la provincia de Buenos Aires. Cada vez queda en esta situación. Un acto fue en el Club Ferro, en la ciudad de Merlo, pero en este acto, que lo titularizó o lo presidió Gustavo Menéndez, quien es el intendente de la localidad de Merlo, también hubo importantes definiciones. ¿Por qué? Primero porque los intendentes volvieron a manifestar al unísono. Queremos la unidad, pero con Cristina adentro. Número uno, principal parámetro. Segundo, no lo dejaron hablar a Máximo Kirchner, no fue el orador principal, fueron los intendentes. También, de alguna manera, marcaron la cancha de lo que entienden que es la importancia del sector que tienen, digamos. Somos nosotros los que estamos acá. Gustavo Menéndez, en una de las alocuciones que llevó adelante, también tuvo este furcio muy fuerte, ¿no? Porque habló de, si llega a pasar algo con Florencia, puede haber una pueblada. Una amenaza directa, digamos, una de las acciones del 17 de octubre, una amenaza directa a la justicia, absolutamente inentendible. Los intendentes del Conurbano, casi en soledad entre ellos, pero también marcaron la cancha. Dirigentes de otros sectores, muy poco. Es como que nadie se quiere acercar a la cámpora en el justicialismo. Todos tratan de diferenciarse en este aspecto. Pero Cristina sigue firme en su candidatura y de los sectores oficiales alientan esto desde ya. En Tucumán, con el accionar de Juan Manzur, que fue el convocante en el hipódromo de Tucumán, en una jornada de muchísimo calor, pareció estar lo que es la tercera pata de lo que muchos ven en esta elección, ¿no? Un sector del oficialismo, cambiemos con alguna perspectiva, juntando casi un tercio del electorado. El otro sector, Cristina Fernández de Kirchner, con el otro tercio del electorado. Bueno, ¿dónde se puede agrupar el resto? Tal vez acá se haya encontrado, antes de ayer, un indicio de dónde puede reagruparse el justicialismo y dónde puede estar. ¿Por qué? Porque en el llamado del gobernador tucumano estuvo el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, estuvo Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, estuvo Julio Néder, vicegobernador de Santiago, Daniel Capitanich, por el Chaco, estuvo Pichetto, estuvo Maza en esta jornada, estuvo Graciela Cabaño, quien también se llevó uno de los títulos, ¿no? Fue fuerte a la mierda con los prolijitos, dijo en un momento del discurso, en otro blooper bastante fuerte, por cierto, ¿sí? La realidad que también estuvo Marcos Labaña, estuvo Daniel Scioli, y que fue muy aplaudido, entre paréntesis, también, y se alejó completamente de donde fue candidato, que fue en la huesta del kirchnerismo, por más que era a la vuelta de su casa, ¿no? En Merlo era la convocatoria anterior, viajó hasta Tucumán, estuvo Cociner, donde si bien es cierto Urtubey no se apersonó, pero sí mandó a una de sus espadas fundamentales, el diputado Cociner, estuvo Diego Bossio también, estuvo Camao Espíndola, corriente, estuvo Schiaretti Urtubey, reitero, no estuvieron, pero sí manifestaron y están en este marco, en este cuadro, si bien es cierto no participaron del acto, pero no es menos cierto que si uno lo puede enrolar políticamente, lo pone acá. El gremialismo era un arco bastante grande, ¿sí? Hablaban de que estaba Dar, que estaba Acuña, Piumato, estaba Luis Barranuevo, estaba Rodríguez de UPCN, Fernández de UTA, Maturano. La realidad es que el gremialismo masivamente se acercó en la CGT, quedan algunos que todavía no terminan de acomodar el cuerpo, que son los más radicalizados, pero este mensaje que mandó el justicialismo fue fuerte. Para analizar la presencia de los jujeños, porque estuvo el ex gobernador Eduardo Fellner presente, estuvo Guillermito Esnope, el actor senador de la provincia de Jujuy, estuvo Rubén Rivarola, el titular del partido justicialista, Víctor Urbani, ex ministro de salud de la provincia, estuvo Marcelo Lassif, estuvo el dirigente Nayar, estuvo Alejandro Esnope, Carolina Moisés, Alfredo Herri, y cuando hablamos de Nayar, de Nacid, de Alejandro Enope, estamos hablando de los sectores más afines de la provincia de Maza, y acá hay que mirar esto con mucho cuidado, porque todos creen ver que Carlos Aquín va a ser el candidato a vicegobernador de lo que ya anunció Gerardo Morales, que va a ir por la reelección en la provincia de Jujuy. Todos ven que puede tener mucha posibilidad Carlos Aquín de ser él el candidato a vicegobernador, pero Carlos Aquín no está bien con Maza. Esta presencia masiva de algunos, muy cercanos a Maza, es el puente que está atendiendo el gobierno jujeño como un plan B, por si es que se termina cayendo la candidatura de Macri. Nadie puede saberlo esto, pero sí vale la pena especularlo. La política ha empezado fuertemente a transitar los caminos, la realidad es que en el oficialismo ven con muchísima preocupación la caída de imagen de Mauricio Macri. También lo ven que tiene que soportar nueve meses más adelante de una fuerte recesión que pueden hacer más vertiginosa esta caída y algunos ya dicen, bueno, ¿cuál es el plan B si Mauricio Macri se nos cae en las elecciones? Bueno, en este marco empiezan a ver con mucha preocupación lo que está pasando en Cambiemos. Internas muy fuertes, una Lelita Carrió desbocada que cada vez tira con munición más gruesa y que ya empieza a desestabilizar fuertemente al gobierno. Y una María Eugenia Vidal fuertemente enojada, sobre todo con Marcos Peña, donde ve que lo que le habían dado como proyección política de plata para el conurbano, se lo están sacando por otro lado con los subsidios y se considera la prenda de ajuste de toda negociación presupuestaria. En este marco está quedando cada vez más claro de que lo que se busca es la presencia de tres líneas o tres corrientes muy fuertes, una de un justicialismo ajeno a Cristina, la otra a Cristina y la otra a Cambiemos. En este marco todos aspiran a una segunda vuelta, hay que ver quién es el candidato que se puede meter. El 17 de octubre marcó la cancha para muchos, no solamente para el justicialismo.